Momentos de angustia pasan los familiares de una niña de dos años y diez meses, quien se encuentra desaparecida desde ayer y cuyo hecho ocurrió aproximadamente a las siete de la noche, mientras la pequeña jugaba en compañía de su hermana mayor y mientras sus padres se encontraban sentados en la Plaza de Armas de Cerro Azul en la provincia de Cañete. Desde anoche, agentes de la Policía Nacional y vecinos solidarios participan en la búsqueda de la menor. Algunas personas residentes del lugar y que conocen a la familia de la pequeña colaboraron con la búsqueda ayudando a pegar carteles con la foto de la menor en las calles. A la hora de yo voltear, ya no la veo, mi hijita, ya solamente la veo a la mayor y a la mayor le pregunto, hija, tu hermana, tampoco no sabía nada y ahí al toco salimos a buscar por todos lados, pero nadie nos abarrazo. ¿Usted se percató de que se percató de que se percató de que fue mi esposo? Gracias a las cámaras de seguridad de una farmacia aledaña a la zona de la desaparición, se pudo observar a un hombre que estaba sentado observando a las niñas y luego de un momento a otro se pone de pie y sale del cuadro. El último registro que se tiene de la menor es que va detrás de ese sujeto. Los padres de la pequeña desaparecida pidieron ayuda a las autoridades. Además, señalaron que si bien la policía se encuentra haciendo el trabajo de búsqueda, no se da basto para acelerar las acciones, por ello pidieron ayuda a las autoridades superiores para que puedan brindar más apoyo. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informaron que un equipo de la Unidad de Protección Especial se haría cargo del caso en coordinación con la policía. Además, la Defensoría del Pueblo recordó que la búsqueda de menores debe iniciarse inmediatamente y no esperar 24 horas para ello.